Bienvenidos a esta nueva videoreceta Aperitilovers. Hoy comparto un aperitivo súper rápido de preparar y con un toque muy festivo. Se trata de un platillo con jamón y espárragos y los ingredientes que vas a necesitar son los siguientes. Esparragos blancos en conserva, dos por cada aperitivo. Una loncha de jamón curado o ibérico por cada aperitivo también. Medio pimiento rojo, medio pimiento verde, un diente de ajo, media cebolla tierna, 8 aceitunas negras, 8 aceitunas verdes, 3 cucharaditas de vinagre de vino, 4 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra, unas hojas de perejil, un poco de sal al gusto y un poco de pimienta negra también al gusto. Comenzamos este aperitivo introduciendo en un bolo el pimiento rojo lavado y cortado en pequeños daditos. Después añadimos el pimiente verde cortado igualmente junto con la cebolla tierna que también cortaremos igual. Ahora añadimos las aceitunas verdes que también hemos picado finamente junto con las aceitunas negras que también las hemos picado de igual manera. También añadimos el diente de ajo que también lo hemos picado finamente y un poco de sal al gusto ya la que tú desees junto con pimienta negra también a tu gusto. Ya para terminar le añadimos las cucharaditas de vinagre de vino blanco y las cucharadas del aceite de oliva virgen extra. Removemos bien con una cuchara y reservamos para su utilización más tarde. Aprovecho este momento para pedirte si te gustan mis vídeos que me ayudes suscribiéndote a mi canal y activando la campana para no perderte ningún vídeo en cuanto salgan. Una vez que tenemos lista ya la vinagreta de aceitunas vamos a montar el aperitivo para servirlo. Lo primero que haremos es extender sobre una madera para cortar una loncha de jamón. Después tomaremos los dos espárragos blancos ya escurridos del agua de su conserva y los pondremos encima del jamón. Como verás los he colocado con las puntas a la misma altura que el jamón dejando la parte inferior de los espárragos sin nada ya que esta parte la vamos a cortar. Yo solo he utilizado las puntas y el resto lo he guardado para hacer otro aperitivo que ya compartiré más adelante en otro vídeo. Cuando ya hemos cortado la parte inferior vamos a envolver estos espárragos con el jamón. Doblamos un extremo hacia adentro y empezamos a girarlos hacia nosotros mismos formando así un pequeño rollito. Lo ponemos con las puntas mirando hacia arriba y empezamos a bajar con mucho cuidado de no romperlo un poco el jamón hacia la parte de la base dejando el descubierto como puedes ver unos 2 o 3 centímetros de los espárragos. Lo colocamos en el platillo o fuente donde lo vayamos a servir. Por último vamos a acompañar este rollito de jamón serrano y espárragos blancos con un poco de la vinagreta que tenemos preparada. Con una cucharita ponemos una pequeña cantidad alrededor del platillo y regamos las puntas de los espárragos con un poco más de la vinagreta. Es conveniente que la vinagreta tenga un sabor fuerte para contrastar con el espárrago que tiene un sabor un poco más suave. Ya decoramos con una pequeña hoja de perejil y lo tenemos listo para servir en la mesa. Pues esta ha sido la receta de hoy Aperity Lover. Si te ha gustado dame un like dedito arriba y suscríbete a mi canal activando la campana con todas las notificaciones para así no perderte ni un vídeo en cuanto lo publique. No te olvides de comentarme qué te ha parecido y sobre todo muchas gracias por estar ahí.